Bueno, y tenemos más ante el creciente rumor de esta tarde que se viralizó en las redes sociales alertando sobre una posible desabastecimiento de combustible que se podría generar ante el paro de transportes de carga pesada en los próximos días, jueves y viernes, la Asociación Guatemala de Exprendedores de Gasolina descartó esa posibilidad, asegurando que se mantiene un adecuado inventario de combustible, también afirman que se sigue de cerca las advertencias por parte de los transportistas. En otros temas, graduandos de Montano College entregaron un reconocimiento a la trayectoria del empresario guatemalteco Ricardo Castillo Sinibaldi, fundador del IRTRA. El empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, con 46 años al frente del Instituto de Recreación de los Trabajadores, ha mostrado ser un emprendedor y destacado guatemalteco, que se ha consolidado en el desarrollo turístico del país. Los graduandos de Montano College reconocieron su trayectoria. A su llegada, Castillo Sinibaldi se mostró satisfecho, siendo por primera vez que un prestigioso establecimiento educativo reconozca su trayectoria. Cuando es un colegio de guatemaltecos, es un colegio de personas que se han esforzado. Yo de niño estudié en dos colegios que eran así, el Capullé, que era con las señoras Capullé, doña Marta Capullé, y en la preparatoria donde estaba la Clarita y la Elisita. Sí, son colegios muy familiares y colegios que le dan a uno como un espíritu de amistad, así que para mí fue realmente un honor el que me hayan hecho este este nombramiento. Pongan a Guatemala en paz, Uceli Contreras y Diego de Diego Marcos. Gracias por acompañarnos una hora completa, la información y ahora lo que sigue. Ciertamente un tema que amerita hablarlo media hora más. Y que nuestros analistas, Filipe Chicola y Estoro Zapeta seguramente tienen puntos de vista muy interesantes. Acompáñenos en la conversación hashtag SF Jafetío. Hablamos sobre la investigación que podría hablar, abrir mejor dicho, el Ministerio Público en contra del hijo del vicepresidente Jafet Cabrera. Venimos después del corte a Sin Filtro.